Estas son las mañanitas que cantaba el rey David A las muchachas bonitas se las cantamos aquí La canción que le hace llorar a usted, si sabe va Si pudiera ser tu cama, con la funda de tu almohada Se la iré con el amor Pero solo soy un simple terrenal que vive alucinando Bueno, muchísimas gracias por haberme invitado también, Pedro, muchas gracias por el espacio Mi amigo Boris que se encuentra por acá también Y todo el staff técnico también de Superdén, el sonido que nos conocemos hace muchos años Muchísimas gracias, muchísimas gracias Vamos a bailar una bonita rola Vamos a poner en este bonito número musical esencialmente para toda la gente linda Que está con nosotros Para el amigo Peñín que en el arte le canta esta bonita melodía Con este tema nos vamos Conjunto Chaneo, el conjunto del amor Y este nariz de la salsa Superdén Superdén ¿Qué esperabas tú? Penas que mola feliz y cantante Para siempre tú ¿Qué qué tópico dice? En el sabor dice Piensas que soy fiel aunque no estés feliz Así Chalé Piensas que mi vida solamente existes tú vraiment luiz en Cristo Vamos a ver Amada, gracias. Nadia, mi niña. Ollayayayor, Vanessa, Maldita, la pata de la Ove, Maldito Marañón. Mi niña. Venga para el sol. Castel. Es el chavo. Que bailo. Esta noche. Que sacada con bienvenidos. Si no, Jackson. Su parrita Jackson. Alcésar, el tío Spermix. Si no, el tío Spermix. Esos tíos se vieron a descargar. Tremendas. La placa. Piensas que te amo con las ganas que nos ponen. Martina, mi niña. ¿Dónde chivas a las Martina? Piensas que estoy todo aquello. Los chicanos de la Xancha. Te imaginas. Que nos sienten como tú. Compadre, crees. La chica. Se van los papas. Chucho de Chico Nontra. Matas de la Ove, gracias. Chicas Ove. Maracos 12, gracias. Dios los bendiga. Y a niña, gracias. Ando Vix. Que nos sienten como tú. Chiquis y el Chabelo. Nos vemos. Sí, gracias. ¡Oh, la, la! Es que mis promesas las entiendas como venzas. Que me amas. Los jóvenes de la luna, gracias. Piensas que te amo con las ganas y las fuerzas que me amas tú. ¡Añada! Piensas que estoy todo aquello. No hagan levantarnos. Ángale, chiquita. ¿Te imaginas que soy el ángel que esperabas? ¡En salsas de Catecongo! Sí, señor. Te quiero de gracias, gracias. ¡Vecito! Mi blanco de oro. Papá y papá Yaxo. La flor pastilla de Xochimilco. Misani. Oya Yaxo. Los sicalios de la salsas. Para el club de Bolneos. El río. Los cepillos fantásticos, mis niños. Ándale, mi niña. Gracias. Nos vemos en la próxima de la serie. Buenos días. Vanessa. Dale carcás. De infelices como tú. De inocentes como tú. El vaga, el chato, el oso. Gracias. Dos noces de personas de ojo. Se va a echar bien elegante mi compadre, Pantorrillas. Gracias. Que el vaga, el chato, el oso. Que el vaga, el chato, el oso. El vaga, el chato, el oso. Ángel, el oso. Conmigo en el surdo, Andy. ¡Vaya! Entonces, gracias. ¡Vamos! pero los papas unida alegría a todos los dos a todas esas en viña y en charlín caracas, valleres, guadalupe, gracias no va, mi niña Tania una larga Tania con mordidas de su chumito pelusos adelitos marqueridos aborrachas a todo vino la gente en esta pasanza, gracias la gente en esta pasanza, gracias gracias ya nos vamos a ver